Belén Esteban se enfrentó a Jorge Javier Vázquez de manera monumental, paralizando el plató del deluxe del gran enojo que le causó el presentador catalán. Durante la emisión del deluxe de este viernes 22 de julio, se pudo ver como Belén Esteban estuvo presente en el plató para comentar todas sus vivencias desde que tuvo que pasarse en dos días de reposo alejada de su trabajo y de las pantallas de Telecinco. Pero como era de esperarse, Jorge Javier hizo de las suyas, y con sus constantes insolencias al verle la pierna malherida a Belén Esteban solo, se le ocurrió comenzar a lanzarle zascas a la princesa del pueblo, criticándole la apariencia de su pierna vendada. Situación que causó que él enojó muy notorio de Belén Esteban imperara en el plató con los gritos de la princesa del pueblo, gritándole al presentador de Sálvame que era un cabronazo, así como que era un hijo de put, y que se callara por falta de respeto. Luego Jorge Javier, sin tener más como defenderse, comenzó a preguntarle a Belén por su vida sexual a lo que Belén le volvió a parar los pies exigiéndole respeto. ¡Gracias!